Hola, estimados aficionados a los buenos sombreros. En esta ocasión voy a hacer un unboxing del que salí algo contento. Por fin me envían un producto y es lo que se anuncia, en general. Pasemos al unboxing y luego continúo describiendo este artículo. ¡Gracias! 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 Bien amiguetes, por fin me envían algo que me gusta cuando abro la caja y que percibo, puedo detectar a simple vista que está hecho con un material correcto, tiene un buen cosido, un buen acabado, no es caro, es asequible, estoy contento en general con este artículo. Este artículo es un sombrero de lana, wool, wool, lana en inglés, 100% lana. Esta cinta también tiene un buen acabado, me dejó contento la visión de esta cinta, perfectamente terminada, cosida, con bastante precisión al sombrero. Por dentro tiene esta tela acolchada, se nota que está acolchada para que uno pueda colocarse el sombrero y no sufra con él. Es confortable. Bien, se trata de un sombrero de lana, wool, como les dije, wool, dicen que es plegable y que no pierde la forma. Yo no voy a plegarlo, también es impermeable, las gotas de agua corren por él sin penetrar la tela, que es fieltro, hecho de lana. Pude elegir la medida que creo que es la mía, uno se mide el contorno de la frente y pide una talla de acuerdo a esa medida. Esta cinta viene para reducir el tamaño del sombrero, lo estoy despachurrando. Si a alguien le quedara un poco grande, pues puede colocar en el interior esto, es una banda para reducir el tamaño del sombrero por dentro. ¿Ven que dicen que es plegable y cien por cien lana? Wool, wool. Y repele el agua. Nunca pierde su forma. Never loses his shape. Nunca pierde su forma. Water repellent. Water repellent. Repelente al agua. Repele el agua. Crushable es que se puede plegar. No sé si será cierto, no lo indica por ningún lado, que está hecho en Italia. En ningún lado dice que está hecho en Italia. Las medidas. Siete centímetros de ala. Once centímetros de altura, la copa. Por delante, diez centímetros. La máxima altura, once. Hablando de este producto en la tienda Amazon, Amazon, si lo dijéramos en inglés, dicen que este sombrero es Fedora. Fedora fue la primera marca en hacerlos. Pero los sombreros Fedora tienen el ala corta y este tiene un ala media-larga. Entonces no estoy seguro de que sea o se pueda clasificar como Fedora. Sí sé que es un sombrero bonito y tiene una buena relación calidad-precio. ¿Por qué digo esto? Porque estuve días, noches, sin exagerar, buscando en Amazon, en la tienda, sombreros parecidos con este. Y la mayoría costaban de 50 euros a 120. Los había hasta de 400 euros. De este modo, un sombrero que tenga una calidad aceptable como la tiene este por 29 euros es muy difícil de conseguir. La mayoría que tenían esta pinta costaban 100 euros. Luego, para mí, fue difícil encontrar una tienda dentro de Amazon, Amazon, que me enviara un sombrero donde yo vivo. Nadie quiere asuntos con Canarias porque aquí se inventaron un tema de aduanas que es abusivo. Abusivo para las dos partes, para el vendedor y para el que compra. Oiga, señores, yo vivo en una zona que es difícil encontrar ciertos productos. Yo no puedo ir a la capital como los señoritos de la capital que lo tienen todo allí. No. Yo vivo a 100 kilómetros de la capital. Entonces, yo debería poder pedir por correo sin que nadie me coloque unas tasas de aduanas abusivas o que impidan que la mayoría de tiendas quieran vender algo a Canarias. Me costó muchísimo encontrar una tienda dentro de Amazon que vendiera algo a Canarias. ¿Lo conseguí? ¿Para qué quiero el sombrero? Para hacer críticas cinematográficas y otras relacionadas con cualquier producto que compre, reseñas informales en general y estar aquí a la intemperie, al sol, sin sufrir mucho por este nuevo sol que tenemos en el planeta que pega fuerte. Y ustedes dirán, nuevo sol, si lleva millones de años. Gracias a la mayoría de habitantes de este planeta a lo largo de la historia hay un cambio climático, ¿o no? Pero yo lo siento, cada vez hace más calor. Cada vez el sol hace más daño. Cada vez conozco más gente que padece cáncer de piel. Resumiendo compañeros, si alguien quiere tener un sombrero que luzca un poco como una mezcla entre el sombrero de un cowboy con aquel sombrero de los años 40 que podría llevar Indiana Jones, Indiana Jones. El que lleva él tiene una cinta ancha de tela, no de este material que imita cuero. Pulido. Con un color que pega con el sombrero. Lo recomiendo. En general estoy contento con este sombrero. Me costó 29 euros más 8 de gastos de envío. Y estoy contento de haber pagado esos 8 euros de gastos de envío porque me llegó en 13 días. Otros pedidos aquí tardan meses. Sí señor. Entonces me vino en una caja como pudieron ver ustedes con una protección impecable. Sí señor. Cuando pido a Amazon, Amazon me envía historietas, libros, productos electrónicos sin protección, sin acolchado, sin esa banda de burbujas plásticas, nada. A la buena de Dios. A la buena de Dios. Me han llegado los productos estropeados por un golpe. Esto me vino en una cajita con un cartón protector y una cajita de acuerdo al tamaño. Nada de meter apretujado un libro en una caja para que se estropee por las esquinas. Y me voy a poner de perfil para que ustedes vean más o menos cómo queda esto. De espaldas. Estoy contento con este sombrero. Y me despido. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. Un buen sombrero. Sí señores. Ya se acabó la fiesta. Ya se acabó la fiesta.